Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la dura respuesta de los capitanes a Bartomeu por la rebaja salarial y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver la clave, la que puede ser la clave del Barcelona para dominar al Real Madrid en el Clásico de mañana. ¿Quién conseguirá llevarse el gato al agua este próximo sábado? El FC Barcelona de Ronald Koeman o el Real Madrid de Zinedine Zidane. Sinceramente esta conclusión debemos dejársela a apostadores y videntes, porque desde luego que nosotros no tenemos la respuesta. Lo que sí está claro es que el encuentro se lo acabará llevando el que haga un mejor encuentro, al menos eso es lo habitual. Y para poder dominar el partido y que tus opciones crezcan, hay que trabajar desde ya para poder aprovechar todas las debilidades del rival, que no suelen ser muchas. El FC Barcelona pretende potenciar sus fortalezas y resalta una con la que podría hacer mucho daño a este Real Madrid, la amplitud. El equipo de Zidane parece ahora mismo ese Pokémon que se hería a sí mismo cuando se le aplicaba la confusión. No necesita mucho para perder los partidos por demérito propio y apatía hasta la saciedad. Pero la realidad es que si en Can Barça consiguen abrir el campo en ataque, las opciones de ganar serán mucho mayores. Históricamente el Barcelona ha sido un equipo que ha acumulado el 90% de su juego por dentro. La influencia de Leo Messi no podemos obviarla, o las figuras de Busquets, Xavi, Andrés Iniesta o Sesfábregas. Todos ellos han dado muchas alegrías al barcelonismo y son futbolistas cuyo juego se desarrolla casi íntegramente por dentro. Pero en estos momentos la horda culé vira por otros lares. Con la llegada de Koeman ha cambiado el sistema al 4-2-3-1. Y en el plantel culé hay una serie de jugadores que, actuando pegados a línea de cal, permiten que el resto de jugadores cuenten con más libertad e influencia para atacar. Ansu Fati en el flanco izquierdo. Dembélé en la derecha. La profundidad de laterales como Serginho Dest o Jordi Alba. Si es que finalmente llega al clásico. Otros que podrían entrar en la segunda parte como Pedri o Trincao. Con los dos laterales derechos blancos siendo baja, Nacho ocupará ese lado y el Barcelona ganaría mucho cargando esa zona de balón. Y dejando Ansu pegado a su línea de cal para poder distanciar a los defensores del Real Madrid y Casemiro. Más distancia es igual a más espacio para que Leo Messi o Coutinho operen en la zona de tres cuartos de cancha y puedan encontrar al hombre liberado. Por tanto chicos, esta podría ser la clave para mañana. Vamos a hablar ahora chicos de los siete jugadores que no aceptaron la renovación con una adecuación salarial. La goleada del Ferenbaros en Champions el pasado martes no fue la única alegría del día para los culés. Tras la buena imagen del equipo sobre el césped llegaron buenas noticias también desde los despachos. Pocas horas después del encuentro recordamos la entidad reconocida oficialmente las renovaciones de Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen, Clement Lenglet y Frenkie de Jong. El principal motivo de estas renovaciones es el ajuste salarial al que han tenido que someterse por petición del club ante el mal momento económico. Supuestamente provocado por la pandemia del coronavirus, una de las condiciones de sus nuevos contratos es que en los próximos años se les ingresará el dinero que dejen de ganar este año tras el recorte del 30%. A pesar de que cuatro jugadores extendieron sus contratos con el conjunto blagurana, la intención era la de conseguir lo propio con algunos jugadores más. Siete jugadores muy importantes para la plantilla se negaron a aceptar la propuesta de la directiva y son estos. Leo Messi, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Cuatro de los siete citados fueron titulares en el equipo ante el Ferenbaros y los otros tres no pudieron disputar el encuentro por lesión o por decisión técnica, teniendo en cuenta el próximo encuentro de liga ante el Real Madrid. De todas formas estos jugadores son los que más cobran de la plantilla, junto a los cuatro que ya han llegado a un acuerdo con el club. Cada futbolista tiene sus motivos para no querer aceptar la rebaja salarial propuesta. Leo Messi estuvo a punto de aceptar un salario condicionado por el impacto de la pandemia el pasado julio. Como es evidente, esa renovación se la llevó el viento en el momento en que el capitán del equipo decidió enviar un burofax expresando su deseo de abandonar el barco. Otros jugadores como Sergio Roberto y Sergio Busquets también hablaron sobre su renovación antes del inicio de la temporada. Ambos con el mismo representante decidieron no aceptar la propuesta del club. Por otro lado el principito, Antoine Griezmann, se arrepintió y decidió negarse a colaborar cuando ya estaban negociando por los números con su abogado. Por tanto chicos, ha habido de todo en la plantilla. Jugadores que aceptaron y jugadores que no lo hicieron. Vamos a seguir hablando chicos de la rebaja salarial y vamos a ver la dura carta de los capitanes del Barcelona a la directiva de Josep María Bartomeu. Y es que inmerso en una profunda crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el Barcelona continúa planificando unos malabares con los que ajustar las cuentas que se le están comenzando a atragantar. El presidente Bartomeu inició negociaciones con los futbolistas como hemos dicho de la primera plantilla, mientras unos quisieron renovar como hemos dicho otros no. El diario El Mundo ha tenido acceso a un texto firmado por Leo Messi, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Sergio Busquets, los cuatro capitanes del primer equipo, con motivo de la autonomía en las decisiones de los jugadores de la primera plantilla. La misiva también corresponde a los cuatro capitanes del filial culé. Dice así la carta, la normativa laboral y sectorial reconoce nuestro derecho a que el procedimiento se desarrolle de manera específica en nuestro colectivo. No vamos a tolerar que el club conculque nuestros derechos con los argumentos vertidos en su carta, que consideran que la única manera de obtener su objetivo es a través de acciones conjuntas de todos los colectivos y secciones del club, cuando al mismo tiempo reconocen, entrando en una clara contradicción, que algunos de dichos colectivos y acciones ya han realizado los ajustes económicos que pretenden. Los capitanes del Barça calificaron la actitud del club de bochornosa y comentaron también, igualmente nos parece muy pobre su respuesta de que el RD 1996-85 no contiene ninguna disposición que limite la representatividad del Comité de Empresa respecto al colectivo de trabajadores sujetos a una relación laboral especial. Afirmación que no argumentan de ningún modo. No resulta bochornoso que plasmen por escrito que nuestros derechos están garantizados, ofreciéndonos la elección de un representante de nuestro colectivo en una mesa de 13 miembros, de modo que en realidad nuestra capacidad disuasoria es nulo. Todos los miembros de la plantilla estamos unidos y somos conscientes de la situación causada por la pandemia, siendo los primeros en esforzarnos por ayudar a nuestro club, como ya hemos hecho, pero en ningún caso toleraremos que sirva de pretexto para abusar de nuestros derechos. No hemos figurado en ningún censo de elecciones sindicales, ni hemos sido electores, de modo que el Comité de Empresa que existe en el club no ostenta nuestra representación. Por último, los jugadores expresaron su malestar y profunda decepción que estas maniobras de los dirigentes del club, carentes de cualquier respaldo legal, están causando en nuestro colectivo, por cuanto ponen de relieve que nuestra única voluntad es imponer unilateralmente sus decisiones, ignorando de cualquier opinión discordante al respecto. Por tanto, chicos, durísima la respuesta de los jugadores. Los jugadores no aceptan las condiciones que marca el club. Vamos ya para acabar, chicos, a hablar de lo último de Leo Messi. Y es que ya vimos cómo en el mercado estival Lionel Messi intentó sin éxito salir del Barcelona y podría hacerlo al finalizar la actual cuando acabe su contrato. Es precisamente lo que temen en la escuadra culé y en parte en la Liga, ya que supondría la marcha del que ha sido el mejor jugador de la competición, seguramente en lo que llevamos de siglo por goles y títulos. Y es a lo que ha hecho referencia Javier Tebas en una entrevista que ahora publica el diario Quest France. Comentó, lo ignoro, está aquí esta temporada y Messi hará lo que tenga que hacer. Por otro lado, creo que si Messi deja al Barça la marca Messi Barcelona, esta marca comercial que existe y funciona muy bien en todo el mundo, se vería muy afectada. Creo que Messi necesita pensar detenidamente sobre lo que quiere hacer. No sería un drama. Cristiano Ronaldo se fue, Neymar se fue y no ha sido un drama. Neymar se marchó al PSG y no creo que el campeonato de Francia esté ahora posicionado al frente del panorama internacional. Es la realidad. Se equivocan quienes piensan que los jugadores son los que hacen los campeonatos o la marca de una competición. Por tanto, chicos, esto es lo que dice Tebas, que no teme que la Liga pueda pagar mucho la salida de Messi. De todas maneras, reconoció no hace mucho que Messi es una auténtica máquina de hacer dinero. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!